Señor, pues muy buenos días. El día de hoy tenemos aquí una conferencia del PRD en la cual es agraviada por los hechos subidos en Oaxaca, en el cual ha habido ya muertos, desaparecidos y todo lo que esto conlleva a un movimiento social. Quisiera que por favor nos diga su nombre de cargo y el motivo de esta conferencia. No, pues Uriel Leal Ramírez, yo soy militante del PRD y obviamente estamos en contra de la represión que ya se había venido anunciando, o más bien siempre ha habido represión, sin embargo hoy ya se fue al límite, se hablan de seis muertos, muchos detenidos. Entonces exigimos que haya una investigación a fondo realmente de cómo estuvieron los hechos para que quede esclarecido todo, porque así nada más tenemos la incertidumbre de qué pasó y exigimos además al gobierno federal que eche atrás en las reformas, igualmente a los diputados o senadores que son en última instancia los que aprueban las reformas, que no se puede reconsiderar nuevamente. Una ley no es ya inmutable, puede cambiarse, puede sufrir cambios, dependiendo de cómo la sociedad, el sector al cual va dirigida la acepte también. En este caso creo que una ley, es buena la ley, pero habría que irla, sobre todo proyectando y encauzando también con los comentarios de los mismos actores. Creo que en esta ley se dejó a un lado a los principales actores, que son los maestros, habría que integrarlos a una nueva negociación, a una nueva ley, para que terminen los conflictos. Yo creo que hay chance de que todos los intereses pudieran estar representados en la ley, para que no se cargue, que el gobierno no sea parcial en esto. Al gobierno le corresponde la imparcialidad en esto, no se vale que el gobierno tome partido también, debe ser imparcial en todo. Así es, señor, por muchísima entrevista, ¿algo que quisiera agregar? No, es todo, es que estamos apoyando, yo soy universitario, pero también nos solidarizamos con la lucha de los compañeros, como siempre. Muchas gracias.